Música Música Páquenlo el amor es de nadie Música Música Pues ya pensás como será de bonito Vivir arriba de estos nubes Al año en la luna Vemos los angelitos Y que te vayamos a vivir uno Si te preguntan cómo se estuve Decirles que muchos te han perdido Para ir al cielo Creo que no hay camino Nosotros nos iremos en la nube Para ir al cielo Pero no hay camino Nosotros nos iremos en la nube A ver a la luz de la nube A ver a la luz de la inmensidad Pa' que no la podes de nadie Como esa casa no tiene cimiento En el sistema que he inventado yo Pedazos tienen los ángelitos Los ángelitos que le pido a todos Pedazos tienen el firmamento Los ángelitos que le pido a todos Me voy a contar cuál es el motivo De hacer que esa casa en el aire La única forma de vivir tranquilo Porque ese camino ninguno lo sabe La única forma de vivir tranquilo Porque ese camino ninguno lo sabe A ver a la luz de la nube A ver a la luz de la inmensidad Pa' que no la podes de nadie